Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano, 100% brujo real, trabajo en tiempo real. Usted va a estar al tanto de lo que yo hago, para que sepa que es lo que se le está haciendo. Y lo más importante, resultados en 3 y 4 días, procesos de 10, 7, 15 días. El amarre para mi no es imposible, para mi brujería no hay nada imposible, amigos, amigas. Para trabajos de las personas del mismo sexo, para las personas gay, eso no tiene ningún problema. Yo le pongo a la mujer que ame, a otra mujer se la pongo ahí rendida, doblegada, sometida. Amarre, ligamentos, candados 100% garantizados. Estoy aquí en unas playas, haciendo rituales, trabajando para la solución de ustedes. Por eso los invito, con una llamada en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mis canales, vas a encontrar la información que usted necesita. 100% garantizados los procesos, procesos con Lucifer, con la Santa Muerte. Amarre, lo que usted necesita. Este 2018 no hay sufrimientos, no puede haber esa tendencia, de que usted va a estar con los mismos problemas del año pasado, del 2017. Yo le soluciono todo. Soy tu brujo Marcos de León. 100% brujería real en tiempo real, y usted va a estar al tanto de todo. Deja el miedo y cambia tu vida.